Unidad 1. Prepárese para usar la tecnología en el aula. Y así es como empezamos a desarrollar las 13 unidades que nos presenta el Centro de Profesores de Google. Continuemos. En esta primera unidad, los aprendizajes esperados son, primero reconocer cómo la tecnología puede beneficiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, cómo ésta ingresa hacia nuestras actividades académicas desde el salón de clase e incluso dentro y fuera del mismo salón. Vamos a identificar aquellas herramientas de G Suite for Education que nos permiten precisamente aplicar la tecnología en nuestras clases. Vamos a también reflexionar sobre la importancia de educar en ciudadanía y responsabilidad digital. Así como seleccionar la herramienta más adecuada para cada proyecto de aprendizaje. Dentro del contenido vamos a encontrar cuatro lecciones. La primera lección sobre explorar los beneficios que tiene el aula digital y fomentar los hábitos de trabajo en el siglo XXI. También la segunda lección está relacionada a familiarizarnos con las herramientas de Google para el aula digital. La tercera lección viene enfocada hacia crear ciudadanos digitales responsables y seguros. Y la cuarta lección nos reta un poco y nos dice piense más allá del libro de texto. Por supuesto, aplicando las herramientas de G Suite. En esta primera unidad se van a reforzar las siguientes herramientas. Classroom, documentos, formularios, presentaciones, YouTube y también la habilidad de buscar en el navegador de Google. Esta primera unidad lo prepara para integrar la tecnología en su práctica educativa. Ahora vamos a ver de manera resumida qué nos trae cada una de las lecciones. La primera lección referida a explorar los beneficios del aula digital y fomentar los hábitos del trabajo en el siglo XXI. Nos permitirá conocer cómo la tecnología precisamente viene impactando en estas habilidades básicas necesarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cómo ésta permita que las aulas se parezcan más al entorno del mundo real. Es decir, trabajar en diferentes escenarios de aprendizaje. Desarrollar esta lección número uno a usted le invertirá un aproximado de 23 minutos. Luego tenemos la lección número dos. Familiarizarnos con las herramientas de Google para el aula digital. Fíjese que en esta lección usted va a conocer y reforzar aquellos conocimientos que tenga sobre alguna de las herramientas de Google for Education. Como Classroom, Drive, Docs o Documentos, Hojas de Cálculo, Formularios, Presentaciones, Dibujos, Gmail, Calendar, Meet, Sites, Grupos, entre otros. En realidad aquí le da una breve definición de cada una de ellas porque precisamente éstas se desarrollan y amplían en las demás unidades también. Desarrollar la lección número dos le invertirá un aproximado de 20 minutos. Luego encontramos la lección número tres relacionada a crear ciudadanos digitales responsables y seguros. En estos tiempos y con el uso tan abierto de la tecnología es de suma importancia fomentar en los alumnos temas relacionados a la ciudadanía digital y aquellos pilares que forman la responsabilidad social en un mundo digital. Nuestros estudiantes deben ser buenos ciudadanos en un mundo digital y eso implica que tengan una responsabilidad sobre lo que hacen y cómo actúan precisamente utilizando la red o el internet. En esta lección nos enfocaremos en respetar y proteger componentes fundamentales de la buena ciudadanía y también aquellos pilares de responsabilidad digital orientado al copyright, orientado a la seguridad en línea y también a la forma de comunicarse a través de estos espacios. La última lección de esta primera unidad denominada Piense más allá del libro de texto le brinda información general que a usted le permite ampliar y complementar las clases pero con ya aplicación de la tecnología. Esta lección podrá usted desarrollarla en un tiempo aproximado de 17 minutos. Algunas de las conclusiones de esta primera unidad es que la tecnología nos ofrece diversas oportunidades para mejorar nuestra forma de enseñar, para mejorar el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. Otra conclusión es que G Suite for Education incluye y nos brinda una serie de herramientas y servicios que pone a disposición de las escuelas, las cuales podemos usar dentro y fuera del aula. Una tercera conclusión en la unidad sería la de enseñar a nuestros estudiantes a actuar de manera responsable en el uso de las tecnologías. Y por último, considerar que las herramientas de Google permiten ampliar y complementar los proyectos educativos del aula y de las escuelas. Con ello, lo animo, la animo a desarrollar esta primera unidad y fortalecer sus competencias digitales docentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!